Grupo El Deber informa se sitúa en el condado de Ludin, una zona de valles, ríos impetuosos y carreteras estrechas situada en los lindes de la meseta del Tíbet, a unos 200 kilómetros al oeste de la capital provincial. El terremoto también sacudió edificios en la capital provincial de Chengdu, donde hay millones de personas confinadas por un brote de coronavirus y la cercana megaciudad de Chongqing. El Centro Chino de Redes Sísmicas indicó que la zona ha registrado al menos 10 réplicas de magnitud 3 o superior.